Siento emociones en mí al verlos aquí Cumpliendo mi sueño de poder yo verlos No puedo esperar más, lo quiero lograr Quiero que sea ese momento en el que yo pueda verlos O pueda tenerlos aquí junto a mí Gracias Desde que los vi no he dejado de pensar en ustedes Que llega el momento de conocerlos Poder escuchar su música en vivo Nunca cae en sus bellas melodías Pues necesito de sus voces para alegrarme toda la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y me ha perdido los vato en los últimos minutos en el mar y me ha perdido los vato en la división, en el mar de las horas solo no conozca la frecuencia lo veo, solo tengo en tu mano de te y me he tratado de dar a ver lo que está en su amor todos los motivos de poder aque yo me ha perdido el bebé me me pido me pido me pido me pido Cuando vienes el amor, vienes risas por el fin sin que desecho Todos se sienten orgullosos, el maricano con la mano Y por que te vienes, cuando vienes el amor Vienes risas por el caigo, vienes risas por el fin sin que desecho Vienes risas por el fin sin que desecho La expensive jetsa.